Que esta pasando mi gente, James Fleetwood te habla y le caemos aquí a lo que es la grabación del vídeo musical Dime Bebé con estos tres muchachos que yo lo acabo de catalogar como los Sandunga Boys. Yo quiero hablar con Tobito rapidito, pero primero quiero saber cómo se da este Junte Yona. Hermano, si tú supieras que este Junte estuvo planificado, para que no lo sabían, desde hace como un año atrás. Porque cuando hice el tema realmente por primera vez, yo a los que quería montar era a ellos dos, a Braille y Santana. Entonces, gracias a Dios se dio la oportunidad, hace poco ahora que estoy trabajando con Tobito y a ellos le llegaron el Coco. El Coco fue el que hizo esto en realidad, papi, muchas gracias. Coco, el de la receta, de verdad, fue el que los trajo ellos dos para el estudio. Me los presenté, yo lo había visto ya anteriormente y eso, pero no tenemos la oportunidad de... Porque también el Panacoste también se lo había presentado el temita a él y qué sé yo. Y gracias a Dios, papi, estamos aquí dándole... Por fin se dio. Duro, duro, duro. Mira, el único hippie que anda en Mercedes, el rapero favorito, tu rapero favorito, el de las ovejas negras, Braille. ¿Y qué está pasando, Braille? Lo voy a decir en una canción, el único hippie que anda en Mercedes y entra en Saúl. Duro, Braille, los fanáticos de Braille, ¿qué pueden esperar en este tema? Papi, este... Un romantiquedito medio te roba a tu gata también, como le gusta a la gente el... ¿Cómo se dice eso? La infidelidad. La verdad que este mundo está engañado, pero eso es lo que le gusta a la gente y son situaciones... Son situaciones que se viven en el barrio fino. Yo no me presento el tema y de uno le metimos, que me gustó el tema, me gustó el concepto y el chamaquito está duro, ¿verdad? Duro, duro, duro. Yo tengo una pregunta bien seria para Joyce. Joyce, ¿quién es Vicky? ¿Estás hablando de la misma que yo sé? De la misma... Sí, esa misma, ¿eh? Pero a mí me dijeron que tú sabes más de ella que yo. No, no, a mí me dijeron que hasta venía un remix. Yeah, tú estás muy entera. ¿Viste que tú la... Papi, te estoy diciendo... Sí, me la presentaron, pero... Pero no he hablado con ella. Viene un remix ahora a principios del 2020. Con un par de gente sale fulano, fulano y fulano y sutano. Y creo que, creo que Mengano va a tirar. Pero sí, va a tirar, va a tirar, va a tirar. Lo único que le voy a decir es que... Yo lo partí. Es la única primicia que les vamos a dar. Duro. Joyce, ¿qué pueden esperar los fanáticos tuyos en este tema? Hacho, en verdad, todo el mundo lo partió. Yo lo que puedo decir es que lo que la gente puede esperar es perreo. Todos los segundos que tiene la canción son de perreo intenso. Este, nada más nada que decir. Ustedes saben, pendiente a la red de Casa 1143. No, estamos tranquilos ya. Yo siento que los conozco como que hace tiempo ya y eso. Pero estamos activos. Yo voy a seguir por acá quiqueando con los muchachos y... Espera, tumba, tumba, tumba. Yung, Torres, Joyce, Santana, Bryce. Salido del turno de la panadería. A veces son... Si trabajamos en la panadería, a veces hacemos música. Estoy bien dura, los jabón casi huevos. No, 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 no.